Hola, hola, queridos padrinos y madrinas de los Misioneros de Guadalupe. Hoy es 2 de agosto del 2024. Comencemos nuestra oración diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, haz que nos revistamos con las virtudes del corazón de tu Hijo y nos encendamos con el amor que lo inflama para que, configurados a imagen suya, merezcamos ser partícipes de la redención eterna por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado este esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el Hijo del Carpintero? ¿No se llama María, su madre, y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en Él. Entonces, Jesús les dijo, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Queridos hermanos y hermanas, ¿qué tipo de preguntas nos hacemos acerca de Jesús? Nosotros, no solamente ellos, los de su tiempo, también nosotros. ¿Qué concepto tenemos de Cristo? ¿Qué concepto tenemos de Él? Tenemos que tener claridad en el concepto y en la imagen de Cristo. ¿Para qué? Para seguirlo con radicalidad, para amarlo sin fronteras, para hacer, para hacer vida su doctrina. Por eso debemos tener claro quién es Cristo, ¿no? Para nosotros. ¿Qué podemos hacer para crecer en la disponibilidad para encontrarnos con Jesús? Tenemos que hacer, ser más humildes, más empáticos con Cristo, buscarlo. No solo en los sacramentos, sino en la oración profunda, en la oración diaria, en el concentrarnos y hablar con Cristo. No solo de lo que nos preocupa, sino también de nuestros triunfos, nuestros éxitos, hermanos y hermanas. Hagámonos, tengamos una idea clara de quién es Cristo, para seguirlo con profundidad, con amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.